En la comuna de Yanquihue la cultura por estos días se toma el verano con la realización del 22º Encuentro Folclórico Junto al Lago, el 10º Simposio Internacional de Escultores en Madera y el rodaje del tráiler de la película El Nuevo Grito. La realización del 22º Encuentro Folclórico Junto al Lago se llevó a cabo en el gimnasio de la Escuela Inés Gallardo Alvarado y congregó a grupos folclóricos provenientes de Rancagua, La Legua en Santiago, el Palet Folclórico de la UFRO de Temuco y grupos locales, entre otros, quienes hicieron de este la mejor muestra de cultura folclórica. La idea es que participe la comunidad Yanquihue, agradecerle a todos los grupos que gentilmente aceptaron nuestra invitación y la verdad es que ya es el 22º Encuentro Nacional del Folclor. Y podemos decir con propiedad de que Yanquihue es la capital del sur de Chile del folclor. Mientras tanto en la calle Techada y en la carpa instalada en el CEUS de la Universidad de Santiago se está llevando a cabo el 10º Simposio Internacional de Escultores en Madera, Aves y Peces del Río Mauyín, organizado por la ONG Corporación Cultural de Yanquihue y apoyado por el municipio local, reuniendo a 17 artistas provenientes de Alemania, Colombia, Brasil, Argentina, Costa Rica, Ecuador, México y Chile, quienes a partir de un tronco dan vida a gigantescas obras de arte. Cada escultor recibió un tronco, algunos de uno por tres metros, son troncos que pesan dos o tres toneladas de roble, pellín, laurel y cifrés. Tenemos acá escultores de nueve países, de Europa y de América. Son escultores con mucha experiencia, porque cualquier escultor no se atreve a hacer una escultura de estas dimensiones y ocupando principalmente motosierras. La verdad es que hemos hecho un tremendo esfuerzo, se están haciendo en dos puntos diferentes, como es la calle Techada y el otro en el recinto de la Universidad de Santiago, a la cual yo también quiero agradecer la disposición este año a poder colaborar y aportar con la comuna. En tanto, desde ya hace unos días, se está realizando el rodaje del tráiler de la película El Nuevo Grito, que rescata la historia de un periodista que investiga sobre un hecho ocurrido en la comuna de Yanquihue y que tiene como actor principal a un destacado en el mundo actoral, como es Willy Sembler, y la participación de actores locales, quienes en conjunto darán vida a esta película. Este es un proyecto al que yo fui invitado por el director Andrés Pacheco, como actor en principio, porque ellos estuvieron en una residencia, en una pasantía de residencia, acá en Yanquihue, hicieron un breve documental, se enamoraron de la zona y decidieron quedarse para hacer una película. La cultura por estos días se toma el verano. El término cultura proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido mutando a lo largo de la historia. Desde la época del aluminismo, la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso de una comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!